Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que es nada, nada es original, nada, ya estoy con, deberíamos, nada es original, no sé, ya no sé qué es con esta onda del lenguaje inclusivo, ya está, me hago bolas. Esto es Nada es original, el podcast más pirata de las redes, su podcast favorito. Yo sé que están ansiosos todos los jueves de escuchar a ver ahora con quién vamos a platicar, a ver qué nuevo chiste trae el maestro Bunt y, bueno, a ver qué novedades podemos platicar. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado para variar muy especial en este que es el capítulo 101. Ya tuvimos nuestro capítulo de aniversario, seguimos preparando más actividades ahí. Camila Perales nos quedó a deber una sesión que pronto, 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 pronto podemos compartírselas. Y por lo pronto, bueno, voy a saludar antes de presentar a nuestro invitado, voy a saludar a mi queridísimo maestro Bunt que sigue por allá en las congeladas tierras del Monterrey canadiense. ¿Cómo andas, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de poder platicar con nuestro invitado el día de hoy. Y pues sí, sigue el frío por acá. Y pues sí, 101 programas, se dice fácil, pero después de los 100, todo resulta más alivianado. Si no, pregúntenle a Luis Echeverría. Pero bueno, hay que seguir en esto. Sí, sobre todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 100 capítulos ha sido invaluable. Yo creo que a pesar de los pesares, comienzo tú ya después, decídenme a lo que venga. Lo que venga, dos años de hacer el podcast y ha sido interesantísimo. Y en el camino, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos topamos con talentosas jóvenes, jóvenes, que nos han iluminado. Y a una de ellas le dijimos, pues ¿qué te parece si te sumas y eres parte del podcast? A pesar de que esté del otro lado, en otro hemisferio, en otro uso horario, y pues amablemente se ha sumado al podcast y con sus siempre interesantes comentarios. Camila Perales, desde La Paz. Pero no La Paz, Baja California. Sí, desde La Paz, Bolivia. Hola, un saludo a Jorge. ¿Qué tal, Camila? ¿Qué tal? Muy bien, y pues bueno, ya introdujo un poco Camila a nuestro invitado. Él es Jorge Lorenzo, que está en el Monterrey Mexicano, también asándose de calor, como acá en Tepos. Y pues bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. No, hombre, pues es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, pues la verdad teníamos ganas de platicar contigo. Nos acompañaste en el 2021, cuando tuvimos esta actividad con Anthony Pinen. Subiste por ahí en el seminario que nos dio, que tú has logrado una cosa que nosotros no hemos podido lograr en 10 años, que es traerlo a México y que es un taller en vivo. Pero bueno, la admiramos muchísimo a Anthony. Somos amigos de él desde casi casi que empezó esto. Pero pues siempre nos ha faltado ese empujoncito extra para poder tenerlo en vivo. Ya tuvimos esta probadita, que fue el seminario que nos compartió. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad también de convivir un poco contigo. Porque, bueno, por ahí creo que me gustaría empezar por preguntarte, Jorge. Pues estás en Monterrey y te has desarrollado en Monterrey. Eres, descubro que eres colega Fulbright. Ah, sí, sí, sí. Eso está chido. Pero pues vives en Monterrey y básicamente te has desarrollado tu carrera por allá, que no es usual, ¿no? De repente todo sale en el centro y apenas ahora se está dando un poco la diversificación. ¿Cómo has lidiado con eso, no? Siento que por allá es como me dio un uasis. Digo, tengo unos parientes por allá en Monterrey y lo que menos les preocupa es un poco la cuestión cultural, a pesar de que es una ciudad bollante, que hay un montón de actividades culturales, pero siento que son más bien underground, ¿no? Entonces no sé si tú has logrado... Y bueno, conocemos a estos chicos de Esto es para esto y uno que otro por ahí. Pues colega que está como tratando de jalar un poco la escena, pero sí siento que es como un uasis. Tú ya me contarás tú cómo has lidiado con eso, Jorge. Bien, pues mira, antes de contarles así muy rápidamente con lo de Antoni, yo no lo traje, o sea, lo único fue que hubo un taller, pero fue un taller en línea. Entonces también tenemos las ganas de... Tengo las ganas de... No sé por qué tenía la idea de que lo habían llevado a Monterrey y toda la cosa. No, pues tenemos, o sea, desde hace también mucho tiempo como estuvimos medio cerca de... Pero siempre es medio complicado con los presupuestos, ¿no? A pesar de que yo trabajo en el TEC de Monterrey y a pesar de que eso puede sonar así como a que... Uf, pues de ahí sale el ano para todo. A que te lo puedes permitir. No, hombre, es un relajo. Entonces, no se logró, no se logró en diferentes... O sea, en un par de ocasiones y luego se logró, pues, en gran parte porque era pandemia y pues fue así en línea. Pero estuvo genial, o sea, estuvo bastante bien. Fue un taller sobre curaduría de la imagen, gestión y curaduría de la imagen en movimiento. Entonces, pues él es ahí súper, este... Un duro para eso. Entonces, ahí estuvo genial tenerlo. Pero bueno, este... Con respecto a lo que mencionas de Monterrey, pues es complicado un poquito mencionarlo. O sea, o hablar de eso porque... Hay seguramente varias opiniones. Entonces, como alguna colega artista de aquí, de colombiana, que está aquí en Monterrey, Angélica Piedraíta dice que los regios nos flagelamos. Porque, pues, todos los comentarios de la gente que está alrededor de la cultura en Monterrey, pues siempre el comentario es que no hay nada acá, ¿verdad? Y que en la ciudad nunca termina por despegar. Y yo hasta cierto punto, pues, o sea, de hecho, el comentario de ella salió porque yo lo dije así y ella lo escuchó de mucha gente de por acá. Y creo que también tiene razón. O sea, creo que... O sea, sí y no. Los dos opiniones son muy ciertas. O sea, finalmente creo que la cuestión cultural en todos lados siempre va a ser un batallar, ¿no? Yo creo que, digo, uno pensará así como si pensamos así en el cine de industria, así como que uno cree que, pues, en Estados Unidos ahí está todo y salen los proyectos fácilmente, pero es igual, o sea, los proyectos de autor a lo mejor van a ser siempre más complicados, hay más competencia y creo que, pues, o sea, pasa lo mismo aquí. O sea, será más o menos igual conseguir mover un proyecto o mover cuestiones culturales. Sin embargo, bueno, pues, sí hay, o sea, no puedo, no podemos mentirnos a nosotros mismos, digo, aquí los regios, este, y, o sea, sí hay, sí hay cosas haciéndose. Solo que, bueno, pues, obviamente la diversidad, creo que la diversidad, si la comparamos con Ciudad de México, o centro, pero sobre todo Ciudad de México, pues, pues, la diversidad y la intensidad de las cosas que se mueven, pues, no son las mismas, y sobre todo la, ¿cómo se dice?, la frecuencia con la que suceden las cosas. O sea, sí, definitivamente no hay eventos como, me parece que hace poco se presentó una película de Michael Snow ahí en, no me acuerdo si fue en la cueva o por ahí la había anunciada, y, pues, una cosa así en Monterrey está complicado de que suceda, porque, pues, no, 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 bueno, sobre todo con cuestiones de cine experimental, o sea, sí, algo así como lo de Michael Snow, pues, es más difícil que se conozca por acá, y luego, pues, y menos, pues, que, o sea, todavía más difícil que se ponga dinero como para traer ese tipo de cosas. No que no se conozca, pero creo que, o sea, o no que, pero sí, es mucho menos viable que suceda, o al menos no con la frecuencia con la que suceden otros lados. Entonces, pues, no sé, o sea, es una ciudad con, clásico, que es una ciudad con el pensamiento de industria, de empuje empresarial, y realmente, o sea, si lo pensamos así como en tamaño de la ciudad, en proporción, o sea, realmente se piensa en la industria, pero, o sea, es muy poco lo que se mueve, lo que el dinero de esa industria se destina a cuestiones culturales, que sí hay fundación FEMSA, o sea, sí hay fondos y demás, pero, pues, no son muy comunes y, pues, o sea, sí de alguna manera se siente que hay un estancamiento. Pero más, o sea, pero luego, pero de nuevo, luego hay espacios, hay cosas funcionando, hay gente de aquí o de fuera también, o sea, ahorita, digo, por poner un ejemplo, tenemos la exposición de Bill Viola, que creo que estaba en Exteresa, si no me equivoco, y ahora está aquí en el Museo Marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo, que es, en ese sentido, pues, es el único de arte contemporáneo, bueno, no el único, pero el único, así como la única institución grande, privada, que se dedica al arte contemporáneo, luego está en las gubernamentales, pero, entonces, ahí está, por ejemplo, la exposición de Bill Viola, ¿no? Pero, pero bueno, tener a Bill Viola aquí, pues, sí es así como realmente muy, o sea, vino Bill Viola y ya no, la de Mecas en Moac de hace años, pues, no vino acá, o sea, entonces, es así como que, bueno, aprovechar los momentos en donde se aparecen esos eventos. Este, pero por otro lado, bueno, pues, sí hay mucha producción local, gente, 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 o que, de nuevo, así que vienen de fuera, como Angélica, que les comentaba ahorita, que es colombiana y está haciendo obra aquí, o gente que viene del centro y se quedó acá por cuestiones académicas, o, y entonces, pues, sí, sí hay, sí hay cosas, y si uno le mueve, claro que hay cosas, solo como que prevalece una sensación de estancamiento, porque nunca, o sea, no despegan a un nivel, este, como, pues, que, lo voy a decir, a lo mejor con esa palabra, no, no, en el buen sentido, pero que no se llegan a institucionalizar, o al menos como a consolidar, pues, porque no se le pone tanta atención, o se hace mucho el esfuerzo independiente y luego como para poder continuar, entonces creo que ahí es donde se atoran mucho las cosas y se siente eso, se siente como una ciudad que no termina por despegar, ¿no?, este, y como ya estar, pues, siempre va a ser complicado, pero como ya estar así con, pues, con algunos eventos o espacios, ya así como, o sea, creo que siempre están batallando, o sea, siempre está en lo precario, este, y esa es la sensación que da, y de nuevo, ¿no?, pues, me pongo a pensar, digo, bueno, sí, pero si uno le mueve, se arma, ¿verdad?, o sea, solo esa sensación, esa sensación de, un poco de estancamiento, de la forma de pensar, y lo que sí creo que, creo que, o sea, aunque sí hay cosas, al final del día, se batallan para potenciarse más, o sea, como para dar el siguiente brinco, ¿no?, o sea, creo que de alguna manera, eso pasa con el Festival de Cine de Monterrey, por las mismas cuestiones, este, los espacios culturales en el centro de la ciudad, empiezan muy bien por unos años, y luego cierran porque no hubo fondos, o porque se vino el narco, o porque, este, la pandemia, y entonces como que siempre es así, uno ahí va, y se derrumba, y luego alguien más, o por otro lado se empieza, y se derrumba, pero bueno, sí tengo que decir que estamos mejor que, por ejemplo, en los noventas o dos miles, o sea, ahí va, ¿no?, entonces, pues nada, la otra cosa que creo que es, bien, a lo mejor me estoy extendiendo, pero así ya muy rápidamente, es que, pues sí, la dinámica de la ciudad, un poco, sumándole a todo esto que menciono, la dinámica de la ciudad, la estética de la ciudad, pues no invita mucho, ¿no?, este, eh, creo que yo, yo a veces, con, con, con lo que, con lo que veo de, por ejemplo, de Ciudad de México, es que, a veces, en Ciudad de México se siente que, es una ciudad bastante agitada, y con, con una problemática como ninguna otra en el mundo, este, pero con, con mucho, con mucho espacio de, con, con mucho espacio de, de desarrollo cultural, sobre todo, o de diversidad, ¿no? Entonces, no camina unas, uno, da unos pasos, y ya te encuentras con, un lugar lindo, un, un, un café, este, que, que se te antoja quedarte, una galería, el museo no sé qué, la presentación de las películas de no sé quién, o sea, eso está así como por todos lados, y, 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 y claro, una gran parte de la ciudad es, es muy caótica, pero, pero están, la, la gente, pues, creo que, deambula, o, nosotros que estamos metidos en eso, deambula, deambula en esos espacios donde uno quiere estar, en Monterrey se batalla más, es como que, el caos, el caos está siempre, y, y, y los espacios no son, muy comunes, como para decir, el espacio del remanso no está tan, como tan a la mano, este, entonces, eh, el caos es muy distinto al de la ciudad de México, es mucho, obviamente no es esa, esa dinámica, pero, pero como que luego hay, se siente que la ciudad es muy áspera, este, precisamente porque no hay esos lugares, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que, lo que pasa. Bueno, ya me extendí. No, está bien, está bien, digo, los que conocemos Monterrey, pues, sí, tenemos perfecto esto que explica, porque aparte es un relajo el transporte, No es así, en un poco la, en la ciudad, sí, sí, como quiera que sea, bueno, te subes al, al, a la combi, y llegas al, al microbus, y puedes llegar a muchos lados, está el metro, aunque tiene allá su metro rey, pero pues tampoco es así que sea como, como la onda, pero bueno, y, ¿cómo has transformado tú eso para, para seguir creando, Jorge, cómo has, eh, utilizado, digamos, esta carencia, porque un poco la, lo que nos, nos encanta decir, cada capítulo que, que, que tenemos oportunidad, que el cine experimental, pues, justamente se nutre de lo que otros cines no, no tienen, por decirlo de alguna manera, y, y de, de lo que nosotros podríamos, de los que otros cineastas, tradicionales, podrían decir, ay, pues es que les falta esto, esto, y, de entrada, falta dinero, ¿no?, para producir, no, no se produce, evidentemente, con, con los mismos recursos, pero de todo eso, el cine experimental, es, ha sacado, eh, pues, ha sacado partida, ¿no?, y, en muchos casos, desde nuestra óptica, evidentemente, muchos casos, ha sido, pues, una partida, mucho más enriquecedora, ¿cómo ha nutrido esta, esta cuestión, tu, tu quehacer? Eh, pues buena, muy buena pregunta, eh, yo, yo la verdad es que, el, como, el, el, las, la, los proyectos que hago, eh, son muy, no, o sea, no necesitan dinero a la hora de producirse, no necesito mucho, mucho, o sea, realmente necesito muy poco, porque, eh, casi no, pues casi todo, como seguramente vieron por ahí, casi todos, es, es material hecho con, a mano, sobre el celuloide, entonces, eh, en, en mi caso particular, pues, es casi como, como que, no me preocupo mucho por, por conseguir el dinero, por hacer, eh, los proyectos, eh, en donde me cuesta, más bien es en la postproducción, pero, eh, la verdad es que, ni siquiera, o sea, ni siquiera mucho, o sea, me da un poco, me da más flojera hacer el proceso de la, o me ha dado más flojera, más bien, ya creo que ya, ya tengo que cambiar eso, pero me ha dado más flojera hacer el proceso de aplicar, porque ya, ya he aplicado, y luego no te ganas la beca de no sé qué, y, un poco también en, con la cuestión de que, eh, el, 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 los fondos para cine aquí, pues, son para cine, eh, de, de, por así decirlo, este, o bueno, que se filman, ¿no? con el proceso tradicional, este, y entonces uno mete algo de, de, de cine experimental, y es como que, pues, no, pues, lo que creo que a muchos les pasa, esperamos que ahora con lo del, focine, la sección experimental del focine, pues eso cambie, pero, eh, así como que, era, era así como, bueno, pues, o sea, pues, y eso no es cine, ¿verdad? Esos allá artes visuales, o, y artes visuales, pues es otro gremio, y yo estoy, yo estoy en el gremio de cine, porque yo, yo empecé con todo. Esa es otra ventanilla joven, y una ventanilla que ni siquiera estaba abierta, ¿no? Sí, exacto, sí, este, eh, que, 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 y que yo empecé en todo este rollo de, de, de cine experimental por cine, por cine, por producción, por producción de cine narrativo, y me fui yendo a cine experimental, entonces me quedé en el gremio, y sí, exactamente como, como dices, me dicen, esa es otra ventanilla, pero no tienes chance ahí, entonces, eh, digo, tampoco he aplicado tanto, o sea, seguramente si le doy más, le muevo más, sale, pero, luego acabo por decir, bueno, pues yo puedo poner ahí mi lana del ahorro que tengo, y, y, y me aviento la post, entonces, en ese sentido, y, y como también trabajo por mi lado, eh, en el, por decir, en el escritorio donde estoy ahorita, este, entonces tampoco es muy complicado para mí, continuar moviéndome en eso, eh, considerando, pues todas las, las cuestiones de la ciudad que mencionaba hace rato, y, y, bueno, yo, yo vivo de, de dar clases, eh, curiosamente, doy clases más, más cargada a cine narrativo, porque empecé en eso, y conozco los procesos, este, pero, entonces, de ahí, vivo de ahí, ¿no? Vivo, vivo de, de, de la, de la docencia, y, y ya por mi lado, pues me muevo a, a hacer mis proyectos, que, que de hecho, la verdad es que los hago demasiado lentos para, este, demasiado lentos porque me, me, me absorbe el, 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 la docencia me absorbe, este, y, y bueno, pues ya, o sea, por otro lado digo, si podría moverlos más, moverme más, pero luego me tardo, pues porque ya estás así medio agotado, hasta que ya te, ya como que dices, eh, ya, o sea, si no le das, este, pues, entonces, entonces que eres, ¿verdad? No, no, no puedes dar clases, si no, bueno, yo considero que hay que, hay que estar activo, entonces, ya la, la, la ansiedad me, me jala y ya te pones a hacerlo, ¿no? Pero, pero es un poco como lo, como, como he lidiado con eso, ¿no? O sea, como, y la verdad es que tampoco me he preocupado mucho por, eh, por lo mismo de que, de que, pues no, que si está estancada la cultura en la ciudad o no, o sea, como que yo, bueno, pues yo hago los proyectos y eventualmente tienen salida en algún lado, este, eh, o sea, no, no, no dependo económicamente de ese, de ese desarrollo cultural, económicamente, ¿verdad? Ese desarrollo cultural faltante, si se quiere ver así, de la ciudad, ¿no? Pues ahí está, digo, este es el ejemplo del maestro Bundt, que además de estudiar el doctorado y, y ser cineasta experimental, también graba 15 años y bodas allá, allá en Montreal, como para alivianarse un poco, ¿a poco no maestro Bundt? Pues en invierno, pues en invierno, ¿no? Pero, pues, espero que el verano sea más, 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 ya te veo ahí grabando juegos así. Oye, Jorge, platicanos, bueno, ahorita nos hablas un poco de, cómo, cómo es difícil el acceso, o cómo era difícil el acceso, de, de piezas, o de, o de exposiciones, en, en Monterrey, que, que ha ido cambiando un poco, ¿cómo, cómo, cómo llegas a la, a la instalación cinematográfica? ¿Cuáles fueron como tus referentes? Tomando en cuenta que, que pues, nos hablas de esta limitante que, que había en tu ciudad, ¿cómo, cómo llegas, cómo te enteras? ¿Cuáles fueron, pues, pues, pues sí, esas referencias, ¿cómo migras a este cine tradicional, a este cine más, pues a mí me gusta mucho la palabra, locochón, o como este cine más, locochón, más extraño, más, pues más como de artes visuales, ¿cómo, cómo es tu proceso? Platícanos un poco. Sí, este, muy, muy buena pregunta, disculpenme que ando aquí con un poco de alergia, eh, pero, este, aquí, aquí, sobreviviendo bien, este, pues, ya no, bien interesante porque, la pregunta porque, en, en ahorita, pues es muy, o sea, si, si, ahorita, yo pongo cosas de cine experimental en mis clases y, y demás, pero en mi época yo estudié la carrera de comunicación, yo no estudié cine, estudié la carrera de comunicación en los noventas, en la segunda mitad de los noventas, entonces, pues no, no, no había nada, la verdad, y, 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 este, digo, no había nada ni se conocía y luego cuando yo me empecé a, 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 a interesar, pues tampoco había nada, de hecho, eh, yo me imaginaba en ese tiempo que no había nada de cine experimental en México, cuando, cuando, obviamente, pues como ya saben, sí, pero pues totalmente desinformado y el internet no era lo que es ahora, este, uno, uno pensaba que el cine experimental era, pues, la, como siempre, ¿no? Como cuando empieza, empezamos muchos, pues, que cine experimental eran las, las, las películas narrativas más, este, pues más atrevidas, por así decirlo, más arriesgadas, ¿no? Este, entonces veías algo así como de, de, de Jodorowsky o que, de David Lynch y ya era así como la, ah, esto es que eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, pero bueno, tuve un profesor, eh, por, de, de, muy, muy buenas, eh, por azares del destino, eh, un profesor de Australia, eh, llegó a, a, a Monterrey, y, y, pues, hizo unos proyectos, yo me involucré con él, muy en la línea de lo tradicional, o sea, esos proyectos, pero, pues también él muy interesado en el discurso, en otros discursos, y conforme, él estuvo aquí como unos 10 años, entre que salía y venía, pero más o menos como 10 años, y, y, conforme fue avanzando, su estancia aquí, él se fue interesando cada vez más en, en cine experimental, y, y bueno, pues, yo terminé siendo amigo de él, o sea, ya más allá de, de, de alumno, este, y, 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 principalmente a través de él, dio una clase de, de, de cine experimental, que, de hecho, yo tomé cuando yo ya estaba graduado, o sea, fui ahí de oyente, este, y, pues nada, ahí, ahí fue, pues, digo, un poquito antes a lo mejor me mostraría cositas, ¿no? de Brackage y de Len Lai y demás, pero en, en esa clase fue como que, como que realmente, y me dio una, una idea de las cosas que había, este, y obviamente, pues así de, pásame los, los videos, porque, este, pues no era como que los, los veías en internet, esto ya era como en el 2000, ¿no? Este, entonces, pues creo que, eso fue así como principalmente, y, y lo que sucedió fue que, eh, en la producción tradicional, que yo te traía muchas ideas para, para trabajar en, en, en narrativa, este, bueno digo, cuando digo tradicional, digo así como la cosa de filmar, con el proceso de producción, de producción de cine en activo, eh, documental o ficción, este, entonces yo, yo traía muchas ideas, para, para trabajar en, en ficción, pero, eh, me empecé a dar cuenta que, o, conforme iba teniendo experiencias, tanto dentro de la carrera como, como fuera, pero sobre todo con proyectos personales, que yo era muy malo para, o sea, así como que muy malo para, para ser determinante, ¿no? Y decir, no, no, este, esta idea la quiero así, y así se queda, y peléate con el, el editor, el camarógrafo, etcétera, etcétera, pues no, o sea, digo, que tampoco se trata de pelearse, pero como que para mí era muy difícil, este, eh, poderme encontrar sin, 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 como, sin, o sea, o era, o era enojarme, o, pero no, pues cómo enojar, si es un amigo, y, o luego, pues la típica, haces tu proyecto, y no llevo el que te iba a ayudar, y entonces, pues como que toda esa dinámica se me, se me, más que se me complicaba, porque bueno, pues, si es complicado y te gusta, lo haces, pero más que complicado, es que me generaba mucha ansiedad, sobre todo la cuestión de la relación social, para lograr el, el, el proyecto como yo quería lograrlo, este, y eso fue lo que me, lo que me, una vez que vi, sobre todo toda la cuestión del, 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 del cine sin cámara, este, me, me, me interesó mucho, pues que, que uno podía trabajar solo, y bueno, resultaba que yo tenía habilidades, cuando, cuando niño, pues me gustaba pintar, y dibujar, y digo, obviamente de niño, verdad, pero, pero resulta que, que creo que tengo, este, habilidades manuales, entonces, pues fue así como que, mira, ya no tengo que lidiar con nadie, y queda el proyecto como lo quiero, y lo hago a mi tiempo, y o sea, fue así como un peso, un peso menos encima, me interesa mucho, el, el, el cine, el narrativo, y los, los medios, sobre todo, lo que tiene que ver con el cine, o sea, me sigue interesando, el cine narrativo, hasta, hasta cierto punto, lo cuestiono mucho, y demás, pero digo, sí, pues lo sigo viendo, y si me sigue interesando, pero como, como proceso, o sea, como, como, como para, para pensar en los procesos, de, de, de cómo se llegó a, a esto, o aquello, pero, pero ya no en la producción, en la producción realmente ya ni, o sea, alguna vez alguien me preguntaba, bueno, pero más bien estás frustrado, porque no lo hiciste, o, y la verdad es que no, o sea, frustrado hubiera sido quedarme, ¿no? Entonces, eso fue un poco, como entré, y luego pues ya de ahí, empecé a, a buscar un poquito, y donde se podía, que un librito, y las copias que nos daba el profe, y demás, y, y entonces eso ya pues me, me orilló a, o me llevó más bien a, a buscar una maestría, en, un poco en esta línea, y fue que, que, que fue ahí, que con, bueno, pues que buscar la escuela, y aplicar, y la beca, y, y, y ahí fue, ya en la, en los estudios, yo estudié la maestría en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, que ya, que ya cerró, este, pero que, que bueno, pues que tenía ahí una, una trayectoria importante de, sobre todo en cine experimental, en arte, pero sobre todo en cine experimental, y, y ahí pues sí, ya me, o sea, ahí ya fue, conseguir cosas, y las clases, y pues ya ahora sí, y ahí ya me, me empapé, pero, pero yo cuando apliqué, digo, es interesante, cuando yo apliqué, eh, a la beca, y apliqué a la escuela, y todo eso, yo no sabía nada, ¿no? O sea, me, me acuerdo que, de los poquitas pelis que había visto, este, ahí como que haciéndome las conjeturas, y luego, me metí a internet, y me, me puse a ver nombres, ¿no? de cineastas, me aprendía los nombres de memoria, para, y las películas, como para, por si me preguntaban en la entrevista, por poder decir que, mínimo, tenía el básico, ¿verdad? O sea, este, y pues nada, o sea, no, no sabía nada, yo llegué a la escuela, todavía pensando en, bueno, o sea, dentro de la plástica, y todo esto, pues voy a hacer proyectos, narrativos, o sea, lo primerito iba muy hacia la narrativa, y luego, pues ya en la escuela, o sea, se rompió completamente eso, ya fue, dar el paso más hacia lo conceptual, o la, ¿no? como la, la, el vínculo más hacia, hacia el, hacia el discurso de arte, más que de, o de otras disciplinas, más que del cine, Martín. Ahora lejor que no, pues sí, sí que este, que fue un buen recorrido, y este, lo bueno es que caíste de este lado, digo, aunque si tienes un pie todavía puesto, en el cine tradicional, estás del lado de los buenos, y eso, eso nos, te quería preguntar, tú estuviste, te acuerdas, bueno, tú eres becario Fulbright desde 2000, ¿cuándo fue cuando te fuiste? 2002, 2006, ya, ya, y, estoy casi seguro que eras tú, porque en el, en el 2011, Fulbright, el, bueno, la beca esta, con los colegas de Comexus, organizaron una muestra en la cineteca, sí, 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 andabas por ahí, yo andaba ahí, por ahí, puse una, una instalación, una instalación, ¿verdad? Sí, sí, ya decía yo, que te, que ya había visto yo, algo tuyo en alguna parte, andaba yo ahí también, ahí, ahí andabas, tú tenías una ahí, creo, no, yo puse, ver mi documental sobre Lucha Libre, que hice allá en Laucla, sí, sí, pero sí, es que tuvo que haber sido Jorge, el que puso, estabas en el lobby de la sala, sí, con una, un proyector de 16, y te quería preguntar otra cosa, dime, dime, perdón, no, no, que nomás, yo me acuerdo que se me hace que, Jesse Lerner me ha comentado de ti, que creo que tú estabas con, tú, tú hiciste, o no sé si es una residencia o algo ahí con, o bueno, estuviste chameando con Marcos Cano, tal vez, ¿no? Sí, en el archivo de la, de la academia, en el archivo filmico de la academia, imagínate, sí, y de hecho ahí, justo también en Laucla, tu, tomé una clase de cine experimental, que fue así como que dije, guau, no, esta es la onda, o sea, yo en realidad fui estudiando mestre en preservación de archivos filmicos, ¿no? Pero, pues andaba ahí decolado, hice mi primera película experimental para, para esa clase, que es una vacilada, pero bueno, pero ahí tuve la oportunidad de ver, pues un montón de cosas, y sobre todo de, de allá, bueno, pues está, está, ahora sí que ahí sí nos la mata, ¿no? están, hay muchos espacios, todo eso, digo, San Francisco, este, Cali, Los Ángeles, podría incluir incluso a San Diego, que hay muchos espacios, muchos colectivos, digo, en todos Estados Unidos, pero particularmente como que de ese lado, se dan, se dan en mata, y pues sí, estar ahí, cerca de todo eso, y pues sí, con Mark Toscano tuve la, la posibilidad de incluso de, de darme cuenta que hay, que hay archivos como ese, que se pueden dar el lujo de preservar, restaurar, sin experimental, ¿no? O sea, eso está cañón, ahí me tocó ver. Desde la academia, ¿verdad? O sea, eso es increíble. Sí, no, pero pues bueno, la academia, sí tienen mucho, mucho varo, y mucho prestigio, y pues sí se pueden dar esos lujos, ¿no? de, de ver, me tocó ver la, digo, como dices tú, no es tan experimental, pero el primer corto de, los, digamos, los primeros, las primeras pruebas de, de, de color, de, que le volvieron a dar, la querían restaurar, la primera película de David Lynch, el primer corto de David Lynch, este, me tocó ver la, de alfabet, o no me acuerdo cuál es el primero, este, el caso es que, increíble, pero bueno, luego, luego nos deberíamos sentar a platicar sobre esas aventuras, en, en aquellos lugares, porque quiero que Camila nos cuente, ¿cómo ve, cómo ve este asunto? Me llamaba mucho la atención lo que Jorge hablaba sobre lo plástico, ¿no? de este proceso y cómo, o sea, me siento un poco identificada, porque yo trabajo con animación, entonces, y no trabajo sola, entonces, también siento ese alivio, de no tener que lidiar a veces con tantas personas, pero, igual, al ver el proyecto de la serie estenopeica, también me ponía a pensar que era una suerte de animación con luz, ¿no? y no sé cómo, como si podrías contarnos más de eso. Sí, fíjate que, este, muy, muy, muy buen punto que, 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 que sacas, yo, de hecho, de la, de las, de lo que yo pensaba, lo que yo pensaba hacer, una de las maneras en las que me, me identifique con la plástica, antes de ya meterme así como a, a cuestiones más, a lo mejor más conceptuales y demás, era, era, era la animación, precisamente porque, porque con la animación, se siente esa, yo sentía esa misma, me acercaba, a esa sensación de control, y de que, pues tú le, tú le haces lo que quieras con los objetos, y, este, y, y obviamente, bueno, Svankmeyer era una de las, de las influencias así más fuertes, que, que, pues como que también le tiraba un poco a eso, pero luego, pues tampoco tenía tanta habilidad, o más bien, no tenía tanta práctica, o, obviamente, como, como alguien como Svankmeyer, pero, entonces, de pronto los proyectos, los primerísimos proyectos que hice ya, como en la, por ejemplo, en la escuela, en la, en California, este, tendían a, a usar, por decir, muñecos, ¿no? este, y, pero no necesariamente se animaban, yo los movía, o sea, pero, como en tiempo, sin ser animación, había unos pedacitos de animación, pero era más como, como que la cosa del títere, este, un poco eso, o sea, un poco eso, pero, entonces, de alguna manera, creo que siempre estuvo, aunque, aunque para nada me considero animador, o sea, así como, de stop motion, o sea, fuera de algunas cosas básicas que he hecho, este, siempre, creo que siempre hay una cualidad, casi siempre hay una cualidad, medio, relacionada a la animación, yo, yo siempre pienso que, que de alguna manera, el, el, muchos de los proyectos que tengo, son, como animación experimental, este, más que, digo, cine experimental, cine sin cámara, pero, pero mucho, que interesante que lo menciones, porque sí, sí está como muy presente en mi mente, la, aunque de manera inconsciente, pero sí está muy presente, la, la idea de, de la, de la animación, este, incluyendo, eh, digo, esta, esta que mencionas, de, 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 la cámara, del, el, el, la serie estenopeica, es totalmente, o sea, sí es totalmente animación, en ese sentido, eh, tampoco me considero, o sea, tampoco es un, o sea, es como un stop motion, pero, pues, o sea, pero está más, o sea, me identifico más con el cine sin cámara, pero claro que estoy pensando, en la, en la dinámica de la animación, pero por ejemplo, eh, hay otro que es el de, el de, en el camino de Jack Kerouac, que es puras letras, este, tecladas en el, en el rollo de cine, y aunque, pues claro que no es una animación, lógica, verdad, este, continua, en, en acción continua, por así decirlo, pero, pero siempre, siempre pienso que está como, que está presente de alguna manera, el, el, el concepto de la animación, a lo mejor, para contradecirlo, o a lo mejor, como para, a lo mejor, digo, pues no sé si desmitificarlo, este, pero, o sea, para jugar en, al contrario a lo que es, pero, considerando el, pues, la cualidad de animación, creo que, creo que siempre hay algo de eso, en, en algunos de los proyectos, ¿no? o sea, no, no en todos, pero, en estos que son muy de lo manual, así, este, si es algo que está muy presente, y, y, y me recuerdo a, es interesante, porque me, tu pregunta me hace, me, me acaba de brincar ahorita, que, una de las cosas que, que me decía ese profesor australiano, que les comentaba, era que, ¿por qué, por qué tenemos que hacer, algo, como un, algo retratado, realista, ¿no? o sea, como era una de las cosas que mencionabas, entre las charlas que teníamos, o sea, como que, ¿por qué tenemos que hacer algo realista? ¿por qué no podemos, este, eh, o sea, ¿por qué no pensar en solo en luz? o sea, si lo que finalmente es, el cine, y bueno, sobre todo el, pero bueno, también lo, lo digital, o sea, si es un registro de luz, ¿por qué no podemos pensar en luz? y, ese comentario a mí se me quedó muy marcado, eh, y, por ejemplo, en, en esta, o sea, ya mucho tiempo después, digo, ya después de que hice la, la película, eh, me, me, me quedé, me, hice la conexión de que acabé haciendo una película sobre luz, ¿verdad? o sea, porque precisamente se trata sobre eso, este, la luz y el cine, pero, ya no, la luz retratada, sino, porque este profesor se refería más como a, una pieza, por decir, una pieza abstracta que solo retrata luz, pues, ¿por qué no? o sea, pero bueno, aquí ya no era retratada, sino que la luz era parte del proceso, y, pero es algo, y, y, y precisamente es como esa animación con luz, entonces, eh, no sé, hace mucho sentido esa pregunta, o esa, sí, esa pregunta tuya. igual pienso que, o sea, da como para pensar, a veces la animación, el primer acercamiento es justamente muy figurativo, ¿no? o sea, muy narrativo y así, entonces, a veces nos cuesta pensar la animación como algo más abstracto, ¿no? que puede ser hecho solo con luz, como en este caso. sí, totalmente, este, eh, me, me, me hace, me hace pensar mucho en la película de Opus, Light Opus, ¿no? Luz, Luz de Opus de Luz, que creo que son dos, ya no me recuerdo, de Walter Rudman, que son, que no, que sí son, son retratos, son dibujos, pero como, como de luz, o sea, son como, como flachazos de luz, que se mueven, y este, eh, digo, eso de nuevo, eso es más como un retrato de, eh, eh, lo que está plasmado en el celuloide, que bueno, si lo proyectas, pues ya es luz, ¿verdad? se convierte otra vez en luz, pero, pero, eh, pero sí, o sea, creo que me hace pensar así en eso, en eso, porque además es muy plástico también esa, la, la, la sensación que me da de esa película. Nada. Muy bien, muy bien, Jorge, a mí me, me encantó esta, acabo de checar el nombre, y ya se me olvidó, déjame, regreso a tu sitio web, eh, ¿dónde está? Un, un cuarenta y ochoavo, me parece verdaderamente genial, porque, digo, hoy no se va un poquito quizá en esta, en esta cuestión de que estamos esperando que una película tiene que ser, eh, incluso llenar los 24 cuadros, ¿no? Entonces acá, me, pues eso, es, ya que, ya que lees un poco la explicación entiendes, pero cuando la ves sin saber nada, pues sí, te quedas, me pasa un poco como el Valtz del segundo de Leloutier, este, no sé si la conocen, la explicación, la explicación dura 10 minutos, y el Valtz dura efectivamente un segundo, pero, 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 pero padre, ¿no? no sé, este, platícanos un poquito, ¿cómo llegaste a esa construcción tan, pues la verdad es que es muy sencillo, porque, pues es, digo, les vamos a poner el link de, de, de la página de, de Jorge, para que puedan ver sus trabajos que tiene ahí en línea, y, y digo, no, las quiero espolear, pero bueno, digamos, es, es relativamente sencillo, pero para llegar a ese punto tuviste que haber llegado, de haberle dado vueltas, ¿cómo, cómo estuvo esa onda? pues, sí, 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 este, muy, me, me ocurrió, viendo una película, o sea, obviamente, bueno, hablando de la animación, y de, ¿no?, de estas, estas, partiendo de la animación, me interesó mucho, en algún momento, pues, ya con, con la teoría esta de, métrica de Kubelka, y, y, pues, como toda esta idea del cuadro, y, y como yo venía, este, con, con toda esta cosa de la animación ahí, en el background, o sea, yo nunca, nunca lo trabajé realmente, pero, así, más allá de, más casi como de ejercicios, o eventos, proyectos medio fallidos, este, en alguna, en alguna función de cine, de, 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 de un festival, presentaron la película de, Marcopoulos, pero se me olvida, se me olvida el nombre, este, ¿cuál es?, eh, una muy famosa, lo que pasa es que, hijo, se me olvida el nombre, la, la tengo que tener así, más a la mente, porque fue importante, porque me, me dio la idea de, es, es una película, este, ahorita les digo, este, seguramente, digo, al buscarla va a aparecer, es de las, de las más importantes, la verdad es que yo me estaba durmiendo, eh, en la, en esa peli, este, y, me pasa mucho con, sobre todo con cine experimental, porque, yo, yo soy, tengo el sueño muy, 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 o sea, a mí me da sueño muy fácilmente, y por más que yo, que yo quiera a veces, a ciertas horas, y casi siempre cuando son las presentaciones de, de películas, o sea, casi siempre las presentaciones son en la noche, y son en una hora en la que, medio, me, dormito, y luego me despierto, y ya, agarro otro segundo aire, y ya, entonces, más bien lo que, lo que, inclusive he hecho es, dormirme un rato antes de, de ir, cuando es una presentación que sí quiero ver, pero pues a veces no puedes, este festival era un festival que hacían en, en Denver, en Colorado, pero, este, así como de ambulante, y, y era pues de esos festivales que todo el día hay, hay material, y todo el día, entonces ya al final estás, digo, cansado, y luego más, y casi narcolepsia, este, no, no es narcolepsia, pero, este, estaba, estaba viendo la película, pues luchando obviamente, y, y en, en una de esas, digo, en unas, en momentos me, me iba, ¿no? Entonces realmente ya ni, ni pude ver la película bien, que muy mal, porque la estaban pasando en cine, y, pero, y hay un, hay una parte, este, es una película importante, y es uno de los cineastas, eh, importantes que, que empezaron a trabajar el, 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 el cuadro, como, como elemento básico, este, eh, entonces, hay una, hay un momento ahí donde, donde hacen, intercalan imágenes, me acuerdo que salía Warhol en una bicicleta, en una bicicleta, estas como de ejercicio, y, y volteando la cámara, y luego lo intercalaban con otras, con otras imágenes, y de repente había así como, cosas de un solo cuadro, ¿no? Así como, y entre el, entre que el sueño y el batallar de la película, me vino, me vino a la idea, eh, pues una película de solo un cuadro, o sea, pensé, que, que, o sea, ahí está la teoría métrica, pero pues, creo que, en ese tiempo yo, no sabía de alguna, otra peli, que, que fuera de un solo cuadro, después supe que hay una, y nunca la he visto, eh, nunca me ha tocado verla, que, que, digo, ya, ya después, varios años después que hice la, la peli, que es de, de un cineasta que se llama, eh, ay, otra vez también los nombres, Bruce, Snyder, yo no me acuerdo si, creo que se llama Bruce Snyder, es de la, del área de la bahía, si no me equivoco, y de, de San Francisco, entonces, digo, nunca me la topé, este, si, Bruce Snyder, se llama el cineasta, que se llama Hey, es una película que se llama Hey, y es un tipo, creo que es un tipo que saluda algo así como Hey, y entonces es solo un cuadro, y, y, creo que tiene sonido también, pero yo supe de esa peli mucho tiempo después, este, eh, lo cual, también, después, es bien interesante porque después supe, de una película, un, un alumno mío hace, qué sería, unos cuatro años, me envió una liga de un proyecto que alguien hizo en, en, cómo se llama, en, en, en Culiacán, con un solo cuadro, y era un cuadro así de una, de una, de una, de una vista de la playa, se me hizo muy interesante que, o sea, que mucho tiempo antes hubo una peli que se hizo, luego yo la hice, y, y ahora este chico también hizo la suya, y también, seguramente sin, 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 sin tener idea de la mía, este, y creo que eso está, o sea, está interesante porque, pues bueno, eh, también te das cuenta que ni, tío, y no, no se trata de que del invento, ni, ni nada de eso, pero, eh, como que encontrar esos, esas ideas, eh, si son, si, si, eh, al menos me estimulan mucho, ¿no? y, después también pienso, obviamente, eh, así como que, bueno, pues si, si se hizo, ¿no? ¿qué? O sea, es otra, no, o sea, pero, al menos yo llegué a esto, y, pues lo quiero explorar, entonces, estando en ese, en ese, ahí fue que se me ocurrió, y luego, pues me tardé un poco en, en qué, o sea, qué voy a filmar, qué va a estar en ese cuadro, y como yo ya estaba en ese tiempo, involucrándome en, 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 como inclinándome cada vez más hacia la, hacia el cine estructural, cine material, y todo esto, eh, pues, como que solito me fui, fui pensando, o sea, el cuadro, pues, es como hacer, hacer, hacerle, hacer consciente al espectador de, de, haciendo alusión al cine mismo, y al, ¿no? el cuadro, no como una narrativa, o no como una ficción, o una narrativa, sino como un, un, un material del cine mismo, ¿no? Eso fue un poco la, y bueno, después, ya dándole vueltas, dije, ah, pues ahí está, o sea, el claquetazo sirve, para sincronizar sonido e imagen, entonces, esa fue la, como ya la, la, hay una cosa que, que siempre, que ahora digo, porque tiempo después, este, hice, me di, me encontré con el, con el, ya, ya después de que había hecho la película, me encontré con el, un término que yo no había, yo no lo había leído, en los textos que yo había leído de Kubelka, eh, supuestamente Kubelka tenía, le puso un nombre, a, 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 a ese concepto, que era el cuadro de un, o sea, como, en inglés lo ponían como, the square of a second, así como, the square of a second, como esa es la fracción, ¿verdad? Y, después pensé que ese, ese debió haber sido el título, porque yo no sabía cómo llamarlo, dije, no, pues que se llame como lo que es, al menos como lo que es el filmar, que es un 48-Avo, pero, cuando lo reproduces, eh, en el proyector, si es un 48-Avo, pero separado por tres partes, porque el, el obturador del proyector tiene como, como tres partes para, para que se sienta menos el, el flicker, ¿no? El, el estrobo. Entonces, finalmente, eh, le puse ese nombre, pero, ya, un tiempo después, ya hecha la película, me encontré con ese término, y dije, ese, ese debió haber sido el título, pero bueno, ya dije, nada, pues ya está escrito en la peli, está escrito el título, entonces, dije, nada, pues ya. Pues ahí está Maestro Bunt, yo creo que podemos abrir el próximo año, una categoría para películas de un cuadro, y ver qué sale, ¿no? Estaría, estaría bueno aquí, en homenaje a Jorge, hacer nuestra categoría de, de películas de un cuadro, ¿cómo ves, Antón? A mí la verdad me parece sensacional, y leyendo, leyendo tus proyectos, y, y, o sea, dan ganas, ¿no? De, de estar ahí, de experimentarlo, pues presencialmente, que es como yo creo que es tu, tu, tu trabajo, ¿no? Y de hecho, justo ayer estaba, comentando con unos, colegas, justamente eso, ¿no? Que hay, que hay, hay piezas, hay, hay obras que, cuya importancia, radica mucho en, en la presencia, ¿no? En estar allí, tú, 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 cuál, cómo, cómo decirlo? ¿Qué, qué buscas, con la, con la materialidad de, de tu trabajo, de, de estar como, y de hecho, lo, lo, lo mencionas, en tus datos biográficos, que, que, que buscas, es esa búsqueda, ¿no? De, de lo material, de lo, lo táctil, pláticamente un poco, cuál es, cuál es esa búsqueda, si, si bien, lo, se menciona ahí, que, y tú mismo lo dijiste, pues, te interesa, de pronto, el cine narrativo, desde, desde otra perspectiva, pero, pero, así, jugando un poco, como, al abogado del diablo, ¿qué buscas, con, con esta, con esta materialidad, de, de lo fílmico? Bien, sí, este, pues, me fui dando cuenta, muy, poco a poco, porque, eh, ahora lo tengo muy claro, hasta, hasta hace, pues, relativo, o sea, bueno, cada, más bien, más bien, se fue aclarando, poco a poco, había cosas que, que, que las, las tuve claras, desde el principio, pero, pero, este, poco a poco, ahora, lo tengo muy claro, porque, eh, también yo pasé, así como, por, por, un proceso, del psicoanálisis, este, por, por, por cuestiones personales, y, curiosamente, esas cuestiones personales, que, parecía que no tenían nada que ver, con, con los proyectos, eh, no, pues, resultó que, todo, ¿verdad? Entonces, lo, lo que, lo que busco, o lo que creo, es que, eh, o sea, yo, yo, para mí, al menos, ¿verdad? Para mí, y, pero, pues, como, como cuando uno encuentra, así ciertas cosas, este, crees que, sería bueno que todos lo intentaran, o que para, que para todos, sin, sin tampoco decir que quiero ser fascista, ¿verdad? O sea, todos tienen sus procesos, pero, pero, me parece que sí es muy sano, el ejercicio de lo material, porque, eh, porque, nos, nos aterriza a qué, a qué, a qué, a, nos aterriza a lo real, ¿no? O sea, a lo real para no andarle dando vueltas a discursos que luego, o sea, si lo pensamos así desde el, desde lo social, en un nivel social o político, eh, eh, nos, nos podemos desviar mucho, o sea, y eso, pues, o sea, como si pensamos en las relaciones de poder, por ejemplo, ¿no? O sea, la, la idea de, le damos inconscientemente, y cuando estamos, metidos en la dinámica social, eh, estamos muy metidos en, en el discurso de, de, de quién es más fregón, o sea, y, y creo que, o sea, lo malo es que nos lo creemos, y, y, y la gente sí, o sea, o sea, creo que la gente sí se, se, eh, pues toma, toma muchas de esas experiencias de poder, por ejemplo, como, como, o sea, si, si no lograste llegar, o sea, o sea, digo, a lo mejor son cosas muy, suenan muy sencillas, pero son, pero sí son, pero la gente las trae, o sea, si, si, si no soy hábil para, el negocio, por algo tan sencillo como eso, entonces soy medio loser, ¿no? Y eso, eh, y qué es el negocio, ¿verdad? Y es, es mover dinero, y el dinero no tiene, o sea, eh, o, o cosas como, este, como pelea, como pelearnos por, pues sí, pelearnos por cosas, eh, que, que, que luego, que sí son, son sin sentido, pero que, bueno, si estás en una discusión con un vecino, o con un amigo, o con un primo, o con alguien en la calle, este, que se te atravesó en el carro, eh, no, no entra lo, lo real, o sea, entra, entra la fantasía que, 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 que está en la sociedad, y que, y que la sociedad, y que, por ejemplo, el cine de ficción, o sea, obviamente, sobre todo el cine industrial, pero, pero casi cualquier película de ficción, promueve que es, un, un, una subjetividad que no es la real, o sea, y la real, pues era la de uno, y, y, y a mí, o sea, ahora lo tengo muy claro, la importancia de hacer, de trabajar con lo material, este, no sé, es una forma, para mí es una forma, claro, desde el cine, eh, y a lo mejor ahí también puede ser un problema, porque, pues a lo mejor se queda en el cine, ¿verdad? y no se aplica a lo social, pero, pero para mí es una forma de, de, de siempre decir, eh, aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, aquí hay luz, volviendo un poco a lo que mencionábamos hace rato con Camila, o sea, aquí no hay nada más que luz, y la luz procesada en este proyector, y con esta película, y, y no hay que si, que, que el que ganó, y el que fue, el que siguió los valores, y, aunque sean cosas buenas, ¿no? O sea, puede ser ahí una película que hable de valores, este, importantes para tener una mejor sociedad, pero, pero pues según quién, ¿verdad? Según, según los gringos, o según Occidente, porque siempre es eso, ¿verdad? Entonces, sin tampoco ser una, o sea, sin tampoco querer decir que estoy, que, o sea, buscando estar en contra del sistema y demás, o sea, porque estoy metidísimo en el sistema, este, más como para aterrizarnos, o sea, a mí me, me, me resuelve aterrizarme, y, 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 y como mantener, y que sería ideal para todos, es, estar conscientes de aterrizarnos siempre a lo material, y eso es un poco, creo que eso es, eh, en eso, en eso, terminé pensando los proyectos en eso, ¿no? En, en algún momento creo que salió un, en uno de los, y, y de hecho, sabes que, no, a lo mejor eras tú, Antonio, o sea, a lo mejor tú estabas involucrado en esa, en, este, Daniel Puertos, sacó en el, en el, en el, en la conversación de, de cines mutantes, como que una, una discusión, así como, y qué opinan de tal, ¿no? Y entonces empezamos a mencionar, y me acuerdo que algo, este, eh, rebotamos ahí entre varios, y, y creo que, creo que preguntaste algo, algo como, entonces, el cine, eh, estructural, y el cine material, es como, trata de, de trabajar con, con lo menos humano posible, o sea, como no, 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 no hace representaciones del amor, o del, porque, porque no es materia, y demás, y yo, y yo puse que sí, o sea, yo dije sí, o sea, en eso, y después, como me quedé pensando en eso, eh, el tiempo después, así como una semana, dos semanas después, y yo, y yo dije, eh, o sea, sí, eh, o sea, sí es lo menos humano, pero, en, en la representación, en las cosas que, que retrata, pero como, un poco como para, como para llegar, llegar a lo más humano, este, eh, y que, y está acompañado un poco de esto que mencionaba yo, de, de aterrizarnos, ¿no? Este, me quedé así como que, ah, eso, eso faltaba, a lo mejor faltaba comentar eso, porque, porque, es, o sea, es despegado del, del, del discurso tradicional humano, pero para, como para buscar una, una, creo, esa es mi lectura de todo. Fantástico, Jorge, pues, pues, qué maravilla poder, platicar contigo de, de todo esto, de tus procesos, de tu, de tu entorno creativo, pero, pues, desafortunadamente ya, tenemos que ir cerrando esta, esta conversación, eh, antes de darle, tenemos una costumbre muy bonita, en este podcast, de, de cerrar, tratar de cerrar el, el capítulo con algún pensamiento positivo, con alguna, cuestión bonita, pero antes de eso, voy a pasar a los comerciales, para recordarles, que por favor, compartan este podcast, lo, lo, se suscriban al canal, en YouTube, en Spotify, en donde quiera que lo estén escuchando, que activen las notificaciones, ahí, para que cuando subamos el nuevo capítulo, pues, se enteren, lo escuchen, y comenten, no, si tienen alguna duda, alguna queja, algo, los chistes que usualmente, el maestro boom, se avienta, a veces son buenos, a veces son malos, igual, hasta eso, se vale comentar, entonces, pues, ahí, para que podamos tener, un poco más de interacción, y yo creo que, pues, al paso que vamos, en unos siete años, ocho años, podremos monetizar, nuestro canal de YouTube, y entonces, poder traer a Camila Perales, desde Olivia, ya, ya será una cineasta consagrada, por ese entonces, pero bueno, igual, esperemos que nos siga hablando, entonces, poderla traer, a México, y bueno, pues, sí, ahí los invitamos, ahí, por favor, para que estén pendientes, la convocatoria, para la edición número 12, de Ultracinema, está abierta, y este año, traemos una cosa muy maravillosa, que es, una categoría especial, para celebrar, el, que por ahí, Jorge, ahora sí que, tiene toda la puerta abierta, para películas filmadas, en 16 milímetros, este año, el, el, el 16 milímetros, cumple 100 años, y nosotros, estamos preparando, una serie de eventos, para celebrar, este maravilloso centenario, y una de esas cosas, incluye, una categoría especial, para películas filmadas, en 16 milímetros, además de nuestra tradicional, categoría de cine experimental, así, tan largo y amplio, cuál es el, concepto, y, también tenemos, una categoría especial, en el marco de nuestra, de que ahora se nos ocurrió, ya tuvimos nuestra edición hacker, nuestra edición, post internet, y ahora, bueno, esta edición, es afro futurista, entonces, tenemos una categoría especial, para, eh, películas, así, en general, con, evidentemente, un, un guiño experimental, eh, de cineastas, o, creadores, en la, diáspora, africana, eh, la diáspora africana, en el mundo, no, entonces, bueno, ahí tenemos esta, esta categoría, muy, muy, muy interesante, esperemos, que nos lleguen, muchas películas afro futurísticas, y de todas formas, estamos creando, eh, vamos a crear, algunos eventos, alrededor de, porque, pues, porque, se nos antojó, así, ah, pero bueno, eh, Camila, Camila, pues, si quieres, tenemos oportunidad, de que vaya, vaya, para ir cerrando, este bonito capítulo, del podcast, nada, me quedaba resonando, un poco, como, eh, Jorge contaba, de como, también, ir hacia un cine, más abstracto, es perderle, un poco de miedo, a ese campo, ¿no? que, a veces, lo más seguro, es lo narrativo, y, cuando ya, tienes una propuesta, de algo más abstracto, es más difícil, llegar a eso, aunque sea simple, como lo que estábamos hablando, de esa peli, de un cuadro, pero, sí, también, como que requiere, de cierta, no sé, autoestima, valor, en uno mismo, ¿no? para apostar, por eso, eso me quedaba resonando, bastante. Fíjate, Jorge, que yo, antes de empezar, este podcast, de hecho, durante, el tiempo que llevamos, el ultracinema, siempre he sacado, la vuelta, a las películas abstractas, se me hace como, que, ¿por qué carajos, estamos programando esto, no? o sea, no tiene ningún sentido, pero, gracias a platicar, digo, esta plática, también arroja mucha luz, en ese sentido, pero, hemos platicado, con otras personas, y, bueno, ya estoy empezando a apreciar, un poco más, esa forma creativa, y este, ya incluso, por ahí, algún día, voy a, tengo una idea, sigo macerando, pero, pero, pues ha sido la maravilla del podcast, ¿no? también, de poder, encontrarle la cuadratura al círculo, en casos como este, pero, bueno, qué bueno que la puta es Camila, porque sí, sí, o sea, totalmente, sí, sí, al menos a mí, me ha arrojado mucha luz, en esa cuestión, porque, pues como dices, es bien fácil, pues te vas sobre, la segura, yo filmo a mis perritos, y ya con eso saco mi película experimental, pero sí, tienes que tener, ahora sí que mucho, mucho más, de trabajo, emocional, incluso, ¿no? para poder animarte, a hacer una película, más abstracta, buenísimo, gracias Camila, maestro Bund, pues sí, creo que, creo que sí fui yo, pero, luego me salí de ese grupo, de mutantes, porque no me pelaban, y hacía muchos corajes, entonces, pues bueno, esas son otras cosas, que, después, después vamos a, después platicaremos, con ello, frente a una fría cerveza, en la versión, ventaneando, del podcast, a vigilar los chismes, entonces, este, ya, ya, ya después, platicaremos de chismes, y, y sí, ese, me, me resuena mucho, este festival, que mencionas, de, en, en Colorado, porque de pronto, de pronto, así hay sesiones, en ultracinema, que uno ya está, así como, con los ojos rojos, así, desorbitados, hacia las 10, 11 de la noche, pero, pues así pasa, de pronto, en estas, cuestiones, locas, del cine experimental, gracias Jorge, la verdad, estuvo, fue una charla, muy interesante, tu trabajo, lo vemos, en, en la pequeña pantalla, y pues si dan ganas, de, echarle ojo, a esta película, estenopeica, yo que soy estenopeico, me parece sensacional, es una pieza, interesantísima, y sí, aparentemente, resulta, resulta, entre comillas, simple, pero detrás, pues hay todo un trabajo, me recuerda, un poco a esto, estos, cuadernos, que hacía, Guy Sherwin, que, se clavaba, un montón, y, y, yo creo que, eso es bien, bien interesante, ¿no? eso de llegar a esta, o sea, que esta búsqueda, llegue a, a todas estas, pues, 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 cuestionamientos, ¿no? sobre la imagen, en movimiento, sobre la luz, sobre, sobre la animación, que, que mencionaba, Camila, eh, sí, pues, esta es una charla, que me resuena, un montón, y, pues, toda, me está, me está volando, el coco, entonces, pues, pues, Jorge, que gusto, poder, poder, pues, ya hablar, digamos, directamente, ya, ojalá nos podamos reunir, en algún punto del planeta, en algún momento, pues, te compartí, Antonio, el, este, la, el, 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 que, 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 sí, 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 absolutamente, ese, es, una, en sí mismo, ya, es una pieza, ¿no? Yo creo que, es un bien interés. Qué bueno, ahí, si no, no sé si está disponible al público, no creo que no está en tu página, pero, este, pero bueno, ahí, cuando, no, la, 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 la pena, tengo que actualizar allí, cualquier cosa está, porque, o sea, está la, la, la explicación del proceso creativo detrás de, 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 de esta pieza, pero es una pasada, es una locura, pero bueno, pues Jorge, Jorge, la verdad fue un placer platicar contigo, este, qué, 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 con qué reflexión nos vas a dejar. Este, no hombre, bueno, gracias por, por, de nuevo por la invitación, está, estuvo genial, me, de nuevo un honor, y, y ya nos veremos, y ojalá, sí, un día la ponemos ahí en algún lado, este, donde, donde, con un proyector, y ahí la armamos, oficial o no oficial, digo, algo así como muy, muy, muy puesto o no, ahí la ponemos, este, pues, yo creo que la reflexión más bien es la que, la de hace rato, o sea, me parece que, es, 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 ese sería, ese sería como mi, mi reflexión sería esa, ¿no? De, de usar lo material, o sea, hacernos conscientes de lo material para, no despegarnos de lo, de lo que es realmente, o sea, creo que nos simplificaría mucho la vida, este, estar, conscientes de qué, qué es, qué, qué es, cualquier cosa, y, y aterrizarla a eso, y creo que eso, eso, mejoraría mucho, muchas cosas en la, en nuestra, compleja vida social, maravilloso, maravilloso, Jorge, pues, esperemos este año que, se nos dé la, la, la oportunidad de, concretar algo allá en Monterrey, el año pasado nos quedamos con las ganas de que la gira ultracinema visitara Monterrey, por diversas razones, digamos, por, por este lado de los contactos que tú nos facilitaste, aunque si tuvimos por ahí una, una función de la, de la, de la gira para niños, cortesía de, de, de los colegas por allá, pero bueno, pues algo un poco más, más, más en forma, eso estaría fantástico, y, pues bueno, Jorge, está abierta la, la convocatoria por ahí, ya no te preguntamos, ya no alcanzamos a, a platicar contigo sobre, sobre los proyectos que estés trabajando en, en este momento, pero eso puede quedar para una, como pretexto para una futura invitación, está, está abierta las puertas de, de este podcast y de Ultracinema para, para tu trabajo, Jorge, gracias por recibirnos, y, pues nada, eh, recordarles, por favor que se suscriban, que manden sus películas, al festival, que compartan este podcast también, y que estén muy pendientes, porque la edición número 12 de Ultracinema, se viene, se viene con todo, y para variar, no tenemos un peso, pero saben que siempre hacemos maravillas, con, 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 con ese peso que no tenemos, entonces este año estamos preparando, un montón de, de actividades que incluyen, por supuesto, ya decíamos, el homenaje, a los 100 años del 16 milímetros, nuestra tertulia, en negativo, para platicar con los proyectos, eh, hermanos de Latinoamérica, nuestra, eh, celebración del Home Movie Day, del día, eh, el día mundial del VHS, el día del patrimonio audiovisual, etcétera, 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 estén pendientes, porque hay un montón de cosas, que vamos a hacer, por supuesto, tenemos colaboraciones con el Festival de Cine, de Cine Radical de, eh, eh, de Bolivia, ahí ya estamos amarrados, hermanados, y vamos a pasar, cosas maravillosas, que ellos nos van a compartir, y en fin, pues ya, tenemos que hacer otro podcast exclusivamente para contarles la cantidad de, 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 eh, locuras que estamos planeando para esta edición, eh, muchísimas gracias Jorge, desde, eh, Monterrey Mexicano, Maestro Bund, desde el Monterrey Canadiense, y, eh, Camila Perales, desde La Paz, que no está en Baja California Sur, sino en Bolivia, nos escuchamos en la siguiente emisión de Nades Original, muchas gracias. 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 Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema, y compra un boleto para apoyar a nuestra causa, y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. ¿Estás escuchando? Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bund, y Michael Ramos-Araizaga. Nada es original. es una producción del Festival Ultracinema.